Bueno, pues ya regresamos en este jueves de Chapulineros y Tigrillos Dorado. Estamos muy emocionados y contentos. Sigan comentando, estamos esperando sus mensajitos. Por favor, estémonos en el teléfono en el estudio, 502-6300 y el teléfono de WhatsApp, 951-224-5619. Mándenos sus mensajitos, mándenos sus saluditos. Estamos esperándolos para que ustedes estén también comunicados con toda la gente. Mándenos sus propuestas, mándenos alguna notita que ustedes quisieran ver en estos días que estamos aquí transmitiendo para ustedes en esta tercera temporada. Y pues regresamos con mi querido Alfredo y Pablo, que ya están con los jugadores de Tigres Dorados de MRCI. Regresamos. Bueno, estamos con jugadores de Tigres Dorados, de estudiantes y de Chapulineros de la Liga Mayor. Pero antes que nada, déjame presumir. Este va a ser el kit de la sexta carrera del Día del Padre MRCI. Este es la gorra, la bolsa que van a estar dando para todos los que se inscriban. Todavía tienen oportunidad de hacerlo allá en Huertos Limonares, allá en las oficinas del Club Deportivo MRCI. Y lo que me gustó mucho, Pablo, ahorita me la voy a poner. ¿La playera? No, esta es mía, esta es mía. Ah, no, sí, ya, ya. La playera de la sexta carrera del Día del Padre. Y la hicieron verde porque precisamente ese día juega la selección. Entonces, para que te vayas a correr y después te vayas a ver. Para caballeros, ¿no? Para caballeros. No, también hay para dama. Sí, también hay para dama. Las que son de diferente color son las de los que trabajan en el Corporativo MRCI. Ellos van a ir con una playera color vino. Inscríbanse, todavía hay cupo. La verdad que va a haber sorpresas. Hay categorías infantil, juvenil, libre, rama varonil, rama femenil. A ver, Perlito, si ya te pudiste hacer este. Máster veterano. No, que lo van a correr ustedes. Ah, no, pues tienen partidos. Bueno, alguno de ustedes no va a estar. No, bueno, al final como uno. No, al final sí. ¿No? Tampoco les he hecho también. No, pues es que sí. No, no, no. Bueno, ellos están pensando que va a haber partido. Entonces, así lo vamos a dejar. Y ya para regresar a lo que es el tema de la liguilla de la mayoría. Profe, le preguntábamos antes del corte, ¿cómo espera que se pare? ¿Cómo espera Tigres Dorados para el juego de vuelta? Va a ser un partido sumamente complicado. A mi consideración, en base al resultado que se consiguió en el partido de ida, el equipo rival va a conseguir sobre todo irse al frente. Entonces, de nuestra parte, ¿qué va a corresponder? Bueno, mantener esa diferencia a favor y sobre todo mantener posición de la pelota para que en base a ello tengamos opciones de gol. Entonces, mantener un equilibrio tanto la ofensiva como la defensiva para evitar errores defensivos y en una de esas quedar abajo del marcado. Entonces, ¿qué se espera? Un buen contejo por parte de ambos equipos. Y la verdad, un partido muy atractivo en base a jugadas y parados tácticos. Antes de pasar con Ramsés, escuchamos las palabras de Luis. Con el rival de Chapus. Nosotros lo que esperamos es un partido igual como lo acaba de decir, muy difícil en medio campo, yo creo. Pero nosotros lo que necesitamos es un solo gol. Nosotros no vamos a gran cosa más que uno, obviamente para empatar. Dos. Nosotros no es una diferencia muy grande. Nosotros vamos a ir al ataque, obviamente, pero con cierta responsabilidad atrás. Porque si nosotros recibimos gol, ahí sí nos complicará el partido. Son 90 minutos, obviamente, y no tenemos que desesperarnos. Sino que esperar. El gol podría caer en el minuto 1, minuto 2, sino hasta el minuto 89, 90. Por eso no hay ningún problema. Así que lo que nosotros es llevar el partido, saberlo manejar y llevarlo tranquilamente. La cancha es de muy, bueno, dimensiones muy diferentes a las que tenían en lo que era la alfombra verde de Tlacochahuaya. ¿Esto también termina por ser algún pacto? Digo, la cancha es para los dos, pero acostumbrados a lo mejor a espacios más reducidos. Y ahora con más espacio, ¿qué es lo que les ha movido después de que se cambian ahora aquí al deportivo independiente de Tlacochahuaya? Yo creo que influye mucho la cancha. Como lo acabas de decir, a lo mejor es para los dos. Yo creo que nadie había pisado ese, bueno, nosotros nos tocó hace cuartos de final jugar ahí. Es una cancha muy difícil. Yo la siento un poco pesada. A pesar de ser pasto artificial, yo la siento un poco pesada. Sí tiene dimensiones, yo creo que algo grandes a comparación de lo que acabas de decir de la otra, de la alfombra verde. Lo que acabas de decir es para los dos, así es que no va a tener mucha relevancia. Bueno, la cancha afecta directamente a ambos equipos. En nuestro caso, únicamente se maneja de manera directa en cuanto al trabajo de línea, ciertas funciones y recomendaciones que se pueden trabajar dentro de la cancha en base a acciones que se pueden presentar durante el partido. Entonces, se trabaja en el vestidor junto con ellos, únicamente se dan las indicaciones correspondientes y así mismo se escucha a los jugadores en base a su experiencia para poder determinar el mejor actuar de ellos. Manuel, como Manuel Ramsés, que está reventando el Facebook, con un saludo. Ahorita le pedimos a Naye que nos los lea. ¿Cómo no tener, cómo llegar no confiados? El 4-2 es una buena ventaja, dos goles son muy buenos, pero sabemos que Aragón trae algunos jugadores que en cualquier momento pueden cambiar el rumbo del partido. ¿Cómo enfrentar ese partido y cómo no, para mí fueron muy superiores en el segundo tiempo en el partido de ida. ¿Cómo no confiarse al ser tan superiores en el segundo tiempo, cómo no confiarse desde el minuto uno de este partido de vuelta? Pues la verdad, soy honesto, desde el lunes que regresamos a trabajar del partido del domingo con esa mentalidad de que a lo mejor no llevamos esa ventaja, el de olvidarnos totalmente de esa ventaja, al contrario, el de sentirnos que vamos en desventaja ante ellos. ¿Por qué? Porque yo digo, en este sentido va a influir, vamos de visita, un poquito el arbitraje. Un poquito. O sea, hay cosas que la verdad, pues alrededor del fútbol, pues pueden afectarnos, ¿no? Y el de ir conectados todos, ¿no? Hemos estado hablando todas las semanas, semanas atrás, de estar motivados, de estar, no sé, conectados entre nosotros, ¿no? Allá adentro somos uno solo y el de correr, pues a todas, ¿no? Sí, ser muy intensos. Y lo pudimos hacer estando en una cancha un poquito más amplia al segundo tiempo. Yo me imagino y espero en Dios poder estar así, que seamos intensos en una cancha un poquito más reducida. Sí, sobre eso, bueno, platicamos en el bloque anterior, decíamos que cambia la cancha, pero sí dicen, es pasto sintético también el de... Sí, el de donde vamos de visita sí es sintético. A las 10 de la mañana, este partido del domingo, contra Deportivo Aragón, es en... Nazareno. Nazareno. Nazareno-Etla. Exactamente, la invitación para que decidan ir a apoyar, ya sea a Chapus, Estudiantes o a Tigres Dorados, las semifinales están que arden. Sí. Coméntanos un poco también sobre esto que llega a ser, pues ya par de temporadas, y no estoy mal, Ramsés, pero Estudiantes ha sido de los equipos más ofensivos, el que más ha conseguido anotaciones. Sí, la verdad, bueno, anteriormente que estaba con Tigres, la verdad sí sobresale, siento mucho que es la juventud, ¿no? O sea, si hay jugadores con mucha experiencia que a lo mejor han jugado en otros lugares, ya muchos, la mayoría profesionalmente, pero esa juventud y, pues, esa hambre de querer volver, no sé, a una liga de ascenso, unos hasta primera división, pues yo digo que esa hambre, pues les ha ayudado mucho. Ahora que, pues, me integro a ellos y empiezo a ver los entrenamientos, pues la verdad sí cambia un poco, ¿no?, al de estar en Tigres Dorados porque éramos muy pocos, ¿no?, al principio, y hasta después se fueron sumando gente, y ahora acá, pues, ellos entrenan todos juntos del diario, están todo el día, pues, juntos, pues yo digo que eso les ayuda mucho, y es por eso que se ve reflejado en la cancha. Tú fuiste uno de los que más goles consiguió en esta temporada, ¿no? Sí, gracias a Dios se me dio, bueno, con este equipo sí, la verdad sí se me dio mucho, ¿no? Y es que se genera mucho con una, con calidad de jugadores a un lado, se genera mucho. O sea, no queremos amarrar navajas, pero les estás diciendo viejos a Tigres, ya chato. No, 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 pero tienen más experiencia. Lo dijo, ¿eh?, ahí está grabado, por ahí, en la final, en la final se va a enfrentar a alguno de los dos, ahí me lo atienden para que no me estén diciendo que están viejos, ¿no?, no es cierto. Sí, para romper un poquito el hielo. Puede ser que se, bueno, hasta el momento con los resultados de la ida, la final sería Chapus contra Estudiante. No me descartes a mis tigres. A ver, estoy diciendo por los resultados, y estaríamos repitiendo la final del torneo pasado. Sí, exacto, y bueno, me han contado un poco de esa final, y pues sobresalió eso, ¿no?, la experiencia de ellos, el de, pues, más años, más calidad también en eso, exacto, en ese sentido, ¿no?, porque juegan mucho todo eso, y ahí se vio reflejado en que fueron campeones ellos. Pues bueno, se vienen partidos muy, muy interesantes, Pablito, yo creo que vamos a tener que mandar al clon, que se vaya uno de un lado y otro del otro, porque aparte están en extremos, ¿no?, de lado a lado de la ciudad, rápidamente, este, un último mensaje para la afición, para que se acerque, invítenlos, porque la verdad son buenos juegos. Sí, la verdad, pues todas las invitaciones para poder ir a los dos partidos, ¿no?, son, la verdad, son eventos muy buenos, que pueden juntar toda la familia, y pues que ven mucha calidad de fútbol, y pues nada más eso, ¿no?, que se vayan a divertir, así como nosotros vamos a eso, no más, nada más a divertirnos. Sí, que no se enganche, porque de repente la gente como que empieza, va a... La pasión, no, 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 que sea de todos, pero sí, para que vayan a divertirse, a disfrutar, y por qué no, pues para ver la calidad del fútbol que hay dentro del terreno de juego, tanto con los equipos en una cancha, como en la otra. 9-40, propia la invitación para el partido de Chapus. Sí, claro, se le invita a toda la afición oaxaqueña para que asistan 9-40 al Estadio Deportivo Independiente para el cotejo entre Tigres Dorados contra Chapus, y asimismo a las 10 de la mañana en la Sereno Etla para el cotejo de estudiantes del sureste contra Deportivo Aragón. ¿Mensaje para los muchachos de Chapus? Nada, pero es que los esperamos, que el domingo realmente definamos este partido, confío en su calidad futbolística y más que nada humana, se ha organizado un buen equipo, entonces estoy convencido de que saldremos avance el día domingo. Romero, un último mensaje y por favor, no vayan a hacer lo de la selección, ninguno lo trae el sábado, por favor, a ver Romero. Nosotros igual los queremos apoyar. Se ríe, ¿eh? No, no, es que esos comentarios es que no. ¿Cómo llega el comentario en estos momentos? A ver, por favor, la invitación para que asista toda la gente a apoyar a Tigres Dorados. Claro, en mi caso que nos apoyen a nosotros, vamos a dar un buen espectáculo, yo creo, lo acaba de decir Ramsés, va a ser algo familiar, apoyen al que ustedes realmente quieran, 9-40, por favor. 9-40, Estadio Deportivo Independiente de San Jerónimo, Tlacochahuaya. Ahí a orilla de carretera prácticamente, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, mucha suerte a los tres, que gane el mejor. Por favor, Ramsés, te encargo que atiendas a ese equipo de exhibición, que demostró que es un equipo de exhibición y no de competición. ¡Vámonos con Maye! ¡Qué bárbaro, mi querido Alfredo! Andan con todo, ¿no, muchachos? Bueno, pues nosotros vamos a un corte y regresamos con más de MVM Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!